La Secretaría de Turismo, Irma Medrano Parada, informó que la ocupación hotelera para el periodo del 26 de marzo al 1 de abril de este año se estima por arriba del 55%, lo que representaría un 4% mayor al periodo del 2016, tomando en cuenta que 2017 empató con la Feria Nacional de San Marcos. La funcionaria resaltó que se pretende activar el turismo dentro del Estado en estas fechas de asuelto religioso y añadió que la Semana Santa ha incrementado el turismo en la entidad en los últimos años. Las proyecciones de llegada de visitantes a los pueblos mágicos de Calvillo, Real de Asientos y San José de Gracia en este mismo periodo es de 68.769 visitantes, manteniendo una semejanza en porcentajes en comparación con 2016 y 2017. La derrama económica estimada únicamente en pueblos mágicos supera los 21 millones de pesos a favor de comerciantes y pobladores de los municipios. Medrano Parada recalcó que la seguridad está garantizada con los operativos que se tienen activos durante todo el año y en especial los de los Días Santos para el resguardo y bienestar de los ciudadanos visitantes. Con información de Adrián Martínez para Ocho TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna.